En el Complejo Ecológico Samanes de Guayaquil se realizó el ascenso de oficiales generales y graduación de 1.675 policías nacionales de la promoción suboficial primero Carlos Tuapanta Larrea 2012-2013. En este magno evento el señor general inspector Rodrigo Marcelo Suárez Salgado actual comandante general ascendió al grado de general superior. Como reconocimiento institucional el doctor José Serrano ministro del interior entregó el banderín de general inspector al flamante ascendido constituyéndose en el primer uniformado en alcanzar el grado de general superior en esta última década. Como parte de esta mística policial paracaidistas del grupo de intervención y rescate G.I.R. demostraron lealtad al nuevo general superior descendiendo de los aires. Su hijo el teniente Cristian Suárez entregó un pergamino en el que exaltaba el amor por su padre. Fue una mañana de júbilo institucional donde alumnos de la escuela superior y uniformados de varias unidades policiales mostrando su alta preparación en las especialidades de detención y manejo de explosivos, rescate, control de la piratería, hombres ranas, entre otros. En el marco de este acto fueron ascendidos al grado de general inspector Hugo Marcelo Rocha Escobar, Ernesto Fabián Solano de la Sala Brown, Fausto Alejandro Tamayo Ceballos, Víctor Hugo Gangotena Acosta y Juan Roales Almeida, pertenecientes a la cuadragésima tercera promoción de oficiales de línea. También alcanzaron el grado de general de distrito los coroneles Gustavo Zárate y Guillermo Valares Ortiz. Tras cumplirse con los ascensos de los oficiales generales y como parte final del evento, se dio paso a la incorporación de los 1.388 hombres y 287 mujeres quienes constituyen el nuevo contingente policial que fortalecerán la seguridad ciudadana en el país.